En instantes, las noticias municipales. Con un desfile que inició en la ye de la avenida Loyal Faro, recorriendo las calles Vargas Torres y Bolívar, hasta la explanada del Parque Sucre, con la asistencia del alcalde Dayton Alcibar Alcibar, su esposa Jenny Macías de Alcibar, el concejal Kelvin Dueña Zambrano, teniente coronel Pablo Dávila Maldonado, jefe del distrito de policía Chone, autoridades educativas y municipales, acompañados de la banda musical policial, se celebró la investidura de los brigadistas de seguridad escolar. El 3 de diciembre del 2015, se inició el proyecto Escuelas Seguras, que ha implementado el distrito Chone Flavio Alfaro de la Policía Nacional, desde el circuito El Bejuco a cargo del Cabo I, Marcelo Espinosa Taipe, quien viene preparando a los estudiantes de diferentes planteles educativos, para brindar la seguridad interna y externa en los planteles educativos del Cantón. Con el apoyo logístico del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal, realizaron un programa especial para la integración de más niños a estas brigadas, ya que antes habían formado en la unidad educativa Delver Velázquez Arteaga. Ahora se incorporaron 30 niños y niñas de la Escuela Camilo Delgado Valda, donde se encuentran cuatro brigadas de apoyo, como complementación, orden y seguridad, búsqueda, rescate y evacuación contra incendios y de salud, los mismos que recibieron sus respectivas instrucciones y chalecos por parte de las autoridades policiales y civiles. Marcelo Espinosa dijo que la seguridad la hacemos todos, y estos niños y niñas se encuentran preparados para servir a sus compañeros. Es un gusto en esta mañana compartir con todos ustedes un trabajo que se viene realizando en cada una de las instituciones educativas del Circuito Bejuco. Hoy nos encontramos trabajando con nuestros jóvenes para mejorar la seguridad, tanto en el interior como en el exterior de los centros educativos, ayudando a cambiar, a recuperar, a fomentar los valores humanísticos que se están perdiendo, que nos estamos olvidando, ayudando a que tomen conciencia en mejorar la seguridad. Este fue su microinformativo municipal.